Para mejorar el ánimo de las personas, decidimos sacar Marzo. Y lo reemplazamos por una imagen muy linda. Por ejemplo... La media lista de útil. Es increíble todo lo que hay que pagar en Marzo. Ojalá pase luego Marzo. ¿Quieres verle la cara linda a Marzo? Pide hoy tu crédito de consumo con una tasa ya rebajada de hasta un 30%. Y ahora con un seguro de sesantía opcional que cubre seis cuotas de tu crédito. Nuestros clientes, nuestra pasión. Corp. Banca.